Hace poco compartí en mis redes sociales Una palabra que el Señor ha puesto en esta semana En medio de crisis que uno pasa A veces cuando la gente oye hablar de crisis Piensa la hermana está enferma, tiene problemas económicos y no Hay crisis más, a veces más terribles que ellas Y es las crisis espirituales Los desiertos espirituales que a veces Dios te hace vivir Esta semana ha sido una de esas semanas Donde he tenido que aferrarme a la palabra Y hace poquito compartí en mis redes sociales Algo que salió de mi corazón Y puse Cada uno da Y cada uno habla De lo que hay en su corazón Por eso hay gente Que solamente puede darte críticas Por eso hay gente que solamente puede hablarte de maldiciones Por eso hay gente que le gusta mostrarte un Dios tan lejano Nos muestran a un Dios que es tan inalcanzable Porque para ellos lo es Pero habemos otros Que amamos a Dios No porque seamos los mejores ni los más santos Sino que lo amamos Simplemente yo lo puedo resumir en esto Durante toda mi vida lo único que Dios me ha mostrado Es su misericordia Jamás me ha pagado de acuerdo a mis maldades Que he cometido muchas Muchas equivocaciones y muchos pecados también A lo largo de mi vida Pero cada vez que he acudido al Señor A los pies de la cruz Él no me ha rechazado Sino que me ha abrazado Y me ha ayudado para poder ser mejor Hay gente que dice Yo no voy a la iglesia Porque allá hay puros pecadores malos Porque allá hay pastores que engañan a la gente Porque allá hay pastores amadores de sí mismos Yo no voy a la iglesia Porque hay puros hipócritas Cuando tú te encuentres con uno de esos Dile bienvenido Tengo lugar en mi iglesia para uno más ¿Sabe por qué? Porque en esta mañana aquí No estamos los mejores ¿Cuántos dicen amén? No porque la Biblia dice Que Él vino a lo vil Y menospreciado Gente que si no tuviéramos a Cristo En nuestro corazón Seríamos terribles Egoístas Fornicarios Adúlteros Amadores de sí mismos Malos padres y esposos Y si hoy día estamos aquí Es un puñado de gente Que reconoce Que necesita a Jesús en su vida Para poder ser mejor ¿Sabe? La gente abusa de nosotros los evangélicos Y que bueno que esto esté saliendo por la radio Porque por el solo hecho de venir un domingo a la iglesia Muchas veces a usted le han dicho Shhh Y eso que soy canudo Oye mira la cristianita Y te enrostran a ti El simple hecho de querer abrazar una fe en Jesucristo Oye si esa gente supiera Que si no vinieramos a la iglesia Seríamos terriblemente peores Que lo que no han visto hacer Que solamente es el Espíritu Santo Que nos ayuda en nuestra debilidad Y que aquí adentro no están los buenos Los buenos están allá afuera Porque ellos no necesitan a Dios Son tan perfectos Que no necesitan venir a una iglesia A espiar sus pecados Aquí estamos aquella gente necesitada Que levantamos las manos todos los domingos Y le decimos Señor aquí estoy Me arrepiento otra vez Y otra vez Porque mientras hay vida y esperanza Para ti Señorita joven hermana Para poder hacer las cosas bien Si Dios te dio un aliento de vida hoy Es porque su misericordia Está soplando para ti Y para mí Que triste es ver gente Que lleva años de iglesia Y no conoce a este Dios amoroso Y se complacen en ponerte Normas ridículas Para apartarte de un Dios Que según ellos Están inalcanzables Cuando Dios en los cielos Se hizo alcanzable para mí A través de Cristo Que se humanó por mi culpa Aleluya Yo amo a Dios Vuelvo a decir No porque sea la mejor Sino que porque Él nunca me ha pagado De acuerdo a mis maldades Hay un episodio De la crucifixión de Jesús Que a mí me impacta Y es la historia de Judas Me impacta la vida de Judas Porque Él caminó con Jesús Porque Él comió con Él Porque Él hizo milagros Al igual que los doce Cuando fueron enviados De dos en dos Los demonios Se le sujetaron A Judas también Porque si no La escritura diría Señor hasta los demonios Se nos sujetaban En tu nombre Menos a Judas No sé qué pasó con Él Pero a Él no le hacían caso No, la Biblia dice Que también se le sujetaron Escuchó sus enseñanzas Con Él Pero el día Que lo traicionó El día Que Judas Le ganó su ambición Por el dinero Y entregó A su maestro Y después Que pecó Vino el diablo A enrostrarle Su horror Como siempre Lo hace Te engaña Te seduce Y cuando ya estás Hasta el cogote Como decimos todos Entonces el diablo Viene y dice No vayas a la iglesia Porque pecaste anoche No vayas a levantar Las manos Porque peleaste Con tu marido Antes de venir No hagas esto Ni esto otro Porque tú no eres digno Así es el diablo Y fue donde Judas Y le dijo Mira lo que hiciste Entregaste al maestro ¿Sabe lo que más Me impacta de Judas? Es que Él En vez de correr A Cristo Fue y se ahorcó Y eso me habla De que Él nunca Aunque caminó Con Jesús Y estuvo en la iglesia Con Él Nunca le conoció Y así hay gente De nosotros Que viene aquí Que levanta sus manos Come con Él Pero cuando tiene Un problema Se va y se aleja En vez de correr A los pies de la cruz Hubo un hombre Ahí crucificado Con Cristo Uno de los ladrones Y le dice Maestro Jesús Acuérdate de mí Cuando estés En el paraíso Ese hombre No había caminado Con Él Ese hombre No había visto Milagros siquiera Ese hombre Estaba ahí Por sus pecados Pero en el momento Más difícil De su vida Supo a quién acudir Y le dice Maestro Acuérdate de mí Jesús no le dijo Mira pero Tienes que buscar Al pastor De calera de tango Y decirle Que te Que te bautice Por inmersión Tienes que ir Pudo perdonar En esta mañana Para darte Buenas noticias Para decirte Que Él conoce Nuestros errores Nuestras fallas Él nos hizo Te vio anoche Te vio antenoche Él me conoce Sabe lo que hablé Y lo que pensé Podría habernos Matado anoche Amigo de un infarto Si estuviera Enojado contigo Pero Él todavía Está aquí Con los brazos Abiertos Diciéndote Ven al lugar Correcto Ven a mi presencia Unos discípulos En medio del mar Jesús le dice Pasen al otro lado Pero en medio De ese lago De ese mar Se desata Una tormenta Terrible Aún el Experimentado Marinero Pedro Tuvo miedo De morir Pero dice Que en medio De las olas Y del viento A lo lejos Ven un hombre Que camina Sabe Que lo más triste De esa historia Es que Sus cercanos Sus amigos No conocieron Que era Jesús El que caminaba En la tormenta Y lo confundieron Dijeron Un fantasma Así hay gente Que cuando está En el problema En la enfermedad En el fracaso En la amargura De espíritu En las crisis espirituales Confunde a Dios Con el diablo Te reprendo Satanás Ay me echaron un mal Alguien está Pinchando un muñeco Y a veces En medio De ese mar En medio De esas olas Y en medio De esa crisis Es Jesús El que camina Contigo Cuando dijo En medio Del valle De sombra Y de muerte No temerás Mal alguno Oye Yo estaré Ahí contigo No Te hundirás Pasarás Al otro lado Dejaste De creer En tu ministerio Dejaste De pensar Que ya no eres Útil En la iglesia Y te conformaste Con venir Un domingo Más A hacer un número Pues Dios te dice Vuelve a creer Vuelve a soñar Porque si tienes vida Hoy hijito Joven Señorita Si Dios todavía Te trajo En esta mañana Es porque Él tiene pensamientos De bien y no de mal Cuantos dicen amén Y reciben esta palabra En esta mañana Oh tan maravilloso Su amor Tan grande Su misericordia Que Él dice Yo soy tu Dios Aquel que promete Y cumple Aunque la visión Tardar La va tú Espérala Espérala La promesa Porque aquí Se cumplirá Aleluya Escucha esta alabanza Fue la medianoche Más oscura De sus vidas Cuando vieron Un milagro Acontecer Fue a medianoche Allá en medio Del mar Cuando la tormenta Parecía Con ellos acabar Cuando el viento Era frío Y fuerte Y las olas Parecían Su barca Un día Que a lo lejos Era un hombre Caminar Ya pasó firme A su lado Checa Y les dijo No teman Yo soy Y reprendiendo A los vientos La tormenta Se sol Comiendo calma Marelu de ser Marelu de ser ¿Quién es este Que aun el viento Y el mar Le obedecen Vuelve a creer Vuelve a soñar Dios contigo Dios contigo va Dios contigo va Es en la tormenta De su vida Que está Es en tu noche Más oscura Que su luz Se alucinará Es en el desierto Que el agua Fluirá Y la misma gloria De Dios Te llenará Y es en la tormenta De su vida Que aparece El Señor Caminando firme Sobre el agua Para darte Salvación Y es en esa noche Cuando Cristo Levanta Su voz Y con autoridad Habla y dice Al viento Enmudece Oh mar calma Viento enmudece Mar a la calma Noche termina Día amanece Recibe victoria Camina de fuerte Pues el sol Contigo va Dios contigo va Es en la tormenta De su vida Que está Lo que ha dejado Es en esa noche Tan oscura Que estás viviendo Que su luz Te alumbrará Es en el desierto Que tu agua Fluirá Y la misma gloria De Dios Te llenará Te has preguntado ¿Por qué esa enfermedad? ¿Por qué ese problema? Fue la medianoche Más oscura De sus vidas Cuando vieron Con su milagro Acontecer Por qué Tiene un suelo En el desierto